¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Mi nombre es Fernando Palomi, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Las chivas rayadas del Guadalajara se cruzan frente a los Diablos Rojos del Toluca. Como siempre, un placer estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Este es un buen pase. Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. González Rubén Zambuesa Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se vieron una ocasión. Era complicadísimo Mario y casi hasta previsible que no lo iba a hacer teniendo tanta margen encima. Sí, la presión de la defensa contrera hizo que lo que podía haber sido fácil se le complicó totalmente. ¡Han cortado una jugada peligrosa! González ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar o no! ¡Y llegó! ¡Goloso para abrir la lata! Bueno señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Papu es posesión! ¡Salud! ¡Salud pelotas! ¡Chau! Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Tírala el cintro! ¡Han dejado pasar una posibilidad! ¡Ahora la pelota saldrá desde el fondo! ¡Papu! ¡Calderón! ¡La tiene Brizuela! ¡Apenas se le ve el balón pero es buena entrada! ¡William! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Viene el empate! ¡Gol! ¡Gol y marcará el del empate! Es impresionante la forma de convertir de este chico. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito hizo todo y hasta lo definió. ¡William! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Oportuno cruce! ¡Controla la pelota se va metiendo en campo contrario! ¡Isaac Brizuela! ¡Brizuela! ¡Gol! ¡Llega la ventaja! ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos pero no se tienen que conformar con este resultado. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ¡Bala pelota de Argue y parece que va a llegar! Se ha cortado la jugada. Raúl López. Lo están presionando cerca del área. Y acaban de perder la pelota. Ahora, Isaac Brizuela ha entrado muy bien, leal. Se van a la contra. Cuidado que se quita un posible contraataque. ¡Puede llegar el empate! Ahí está el resultado de esperar por el error del contrario. Lo aprovecharon muy bien. Fantástico contragolpe. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Tiro libre a las manos del arquero. Le pega el arco. ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. 3 a 2 en la pizarra de vallas. Festival de gol. Alexis Canelo. Rubén Zambuesa. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Brevísima para no decir nada de posición del balón para el Guadalajara. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Bueno, la del por tiro. Peligrosa zona para ir a perder la pelota por eso que lo están apurando ahí. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Pelota que se pierde. Balón a nadie. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y ahí siguen. Continúan buscando el contraataque. Bien por el guardamita que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar ese pelota. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Gol mamá. El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido lo tienen ahí. El abrazo de gol. Y ahora, claro, viendo la repetición vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas esas para cualquier lado. Hasta para su propio arco, pero por arriba el travesado. No pudo ser el rival. Se enreda desde el fondo. El aumento de este chico, el rol mano a mano. Que yo me errores goles, está claro. Pero como este, ninguno. Era muy fácil. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Lo están presionando en la línea de fondo. Raúl López. Zambuesa. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Ahí se le fue la bocha. Se termina la primera parte. Ahí lo encontró bien metido. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Alexis Canelo. El balón que sale disparado. Atento que parece buena. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? ¿Sí? Digo, explicá. Porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Y ahí está. Le dicen bye bye. Chau. A la pelota. Alexis Canelo. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Claro, si pica demasiado temprano, la van a agarrar siempre en offside. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador? Ahí la tiene y es clara. Y le pega con un tubo. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Esta película es de terror para los arqueros. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Ahí le queda y puede ser. Puede meterla. Ahora la manda al arco. Todos pensábamos que era gol. Vaya tajadón. Tajadón. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Se ve en el tiro. De esquina al área. Remote. Se ha cruzado en la línea del disparo. El arqueros de remote. Le queda todavía media hora el compromiso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa pelota es buena. Cuidado. Busca encontrar la jugada. Se viene el remote. Hace bien cortando la jugada. José Juan Vázquez. Perdieron la pelota. William. Defiende bien para recuperarla. Se asustó. Es que se ha asustado nada más. Mandó la pelota solo al medio. No supo qué hacer con la presión. Se dieron la bocha. Venían bien y la han perdido. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Atento que mira el arco. Se mete en la trayectoria de la pelota. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Lo encontraron adelantado. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. José Juan Vázquez. José Juan Vázquez. Si no le sacan tarjeta después de esto yo no sé nada entonces. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Oportuno cruce. Se cruzó otra vez la tapa de nuevo. Pelota que se va desviada. Vaya si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo. Saque de manos en ataque. Atento acá se... ¡Pum! Salió el disparo pero se escapa. Se le fue un poquito la mano. La intención era buena. Javier Huymes. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al arquiro. Y le pega con un tubo. Bien salvado el balón. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina. Puede venir. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Ángel Saldívar. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Zambuesa. Alexis Canelo. Alexis Canelo. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a punto desde la grada. Se escapa la pelota. La va a hacer. Está... La tenía para empatar. No lo puedo creer, Marita. Es increíble. Es increíble, Fernández. El árbitro. El árbitro le está sacando la segunda tarjeta. No había cabezazo. No había cabezazo que sorprendiera este alquilo. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. Raúl López. Rubén Zambuesa. ¡Grompo, si puede ser! ¡Cuánto riesgo en esa barrida! Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Gastón Sauro. Estrada. Han adicionado tres minutos más al juego. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí va y le pica. Hace bien cortando la jugada. Estrada. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Zambuesa. El arquero y una actuación brillante. Este es córner para darles tranquilidad si lo clavan. Adelantado estaba. ¿Les quedan dudas? Calderón. Nada se le puede agregar a una hinchada que está totalmente en brunca. Y bueno, la decisión... Es chefe en ese aspect. ¡Más! Gracias por ver el video.